Hola, mi nombre es Marcela Rivera, soy de acá de la Comuna de Pistilemu. En diciembre del año pasado, 2012, tuvimos la posibilidad de hacer un curso de curtiembre de pescado a través del programa Jefas de Hogar de la Ilustre Municipalidad de Pistilemu y apoyado por CERNAM. Partimos nueve compañeras en esto, fue un curso bastante intenso por la fecha, fue diciembre, ocho horas de trabajo diario de lunes a sábado, y aprendimos a curtir cuero y también a confeccionar algunos accesorios, como pulseras, aro, billeteras. Ha sido bastante buena, muy buena en realidad esta experiencia, ya que aparte de haber hecho el curso juntas, seguimos en ese mismo momento, como nos pilló la temporada de verano encima, y bueno, yo vendo artesanía acá, seguimos trabajando, confeccionando cosas durante todo el verano, lo que nos permitió poder tomar inmediatamente el ritmo de trabajo, y hasta el día de hoy seguimos asociadas seis de las nueve que partimos, y estamos postulando en este momento un proyecto, que es para poder equiparnos de mejores herramientas y poder crecer. La idea nuestra es poder entregar a boutiques, y poder, a lo mejor en algún minuto, poder exportar nuestro producto. Ya vimos lo que es la curtiembre, cómo se hace, los cueros crudos se retiran de las pescaderías o de los restaurantes, luego se limpian, ese es un proceso bastante largo y sacrificado, porque es duro trabajar con cuero. Después que terminamos todo lo que es la limpieza, pasan por varios procesos de lavado con elementos biodegradables, nos preocupamos mucho de no contaminar con nuestro proceso, todo se hace con productos orgánicos. Y luego llegamos a esto, que es un cuero de corvinilla curtido, todavía está sin mayor trabajo. Estos cueros, una vez trabajados, nosotros los sobamos un poco, cosa que quede más blando, y llegamos a esto, un producto final, que por ahora estamos haciendo accesorios, que son pulseras, aros, carteras también, bolsitos, tenemos también billeteras, hay llaveros también. Bueno, y la idea nuestra es poder, a través de algún de este programa al que estamos postulando ahora, es poder asociarnos y armar nuestra propia empresa como mujeres artesanas de cuero pescado. Cuéntanos, ¿qué significó para ustedes este curso y que viniera con un subsidio de herramientas? A ver, para mí fue más que, me encantó el curso, fue una experiencia, digamos, venía con 100.000 pesos para comprarnos herramientas para seguir trabajando el cuero. y para mí, pucha, como que es que yo no había hecho nunca un curso, entonces para mí fue algo nuevo, algo lindo, algo que aparte que sirve para mis hijos, para yo seguir dándole estudio a ellos. Me encantó, me encantó y estoy fascinada con la jefa de hogar, porque gracias a la jefa de hogar estuve en este curso y lo sigo haciendo. Bueno, la verdad es que a mí me encantó el curso y como persona me sirvió mucho porque he crecido, he conocido compañeras, hemos trabajado en grupo, ha sido como un aporte para la familia, para sacar a los hijos adelante, porque nosotros tuvimos como un nuevo ingreso para la familia, así que me gustó bastante y gracias a la jefa de hogar estamos en el programa y muy bueno. Marcela, me gustaría preguntarte también, ¿dónde realizan el trabajo del curtido? ¿En qué lugares se ubican ustedes para hacer este trabajo? Porque acá venden, pero ¿dónde se juntan a trabajar? La Municipalidad de Pichilemos nos otorgó un espacio dentro del Centro Cultural Agustín Ross y ahí nos juntamos prácticamente dos a tres veces a la semana a trabajar. Ahí se hace una parte del proceso y después cada una lo termina en su casa, que es el terminar de clavar y después recoger. Y ahora estamos viendo la posibilidad de poder conseguir otro espacio para poder además armar el taller para trabajar, porque hasta ahora nos juntamos en las casas y bueno, a veces se hace un poco complicado, no es lo mismo como tener un taller con todos los elementos y todo lo demás. Bueno, en nombre de todas mis compañeras yo doy las gracias a Hernán por considerarnos, nosotros la mayoría somos mujeres jefas de hogar que llevamos nuestra casa y que además estamos educando niños y gracias a esto hemos podido tener un ingreso extra y un ingreso bastante bueno. De verdad es muy significativo, este aporte ha sido súper significativo para nosotros. Así que muchas gracias a Hernán, al programa Jefas de Hogar y a la ilustre Municipalidad de Pichilemos.